Yo iba para el gimnasio esta mañana a las 6 media de la mañana y un tipo que le llaman Wande me entró a tiro, dije ¿por qué estabas echando un ladrón? y yo iba por la calle ¿Cómo así? Sí, él dijo así ¿Y dónde pasó eso entonces? Eso fue en el sector de Pino, la primera etapa ¿Cómo ahora pasó eso entonces? A las 6 media de la mañana ¿Tú ibas por dónde? Yo iba por la calle para el gimnasio ¿Por qué calle? La calle, esa calle se llama... La calle que sube, que baja el play Entonces luego, ¿quién te disparó? ¿Cuántos disparos más o menos? Él me hizo como 7 disparos y me llevó hasta el mismo gimnasio a tiro y después que yo entré para el gimnasio me dijo, tú estás vivo por suerte ¿Tú has tenido algún tipo de inconveniente con él? Gracias a Dios no ¿Tú lo conoces a esa persona? Sí, yo la conozco de vista, sí ¿Cómo se llama él? Él se llama Wande ¿Son dos de las mismas hombres? Sí ¿Entonces a qué tú has venido aquí al cuartel? Yo he venido a poner la querella porque como él me entró a tiro así también me podía matar ¿Tú temes por tu vida en la delante? Claro que sí ¿Entonces a quién es tu responsabilidad de lo que te pueda pasar? A ella Wande ¿Quién te dijo cuando...? Entonces cuando llegué al gimnasio me dice que tú estás vivo por suerte ¿Simplemente eso? Simplemente eso Y había otro acompañante de él con dos piedras en la mano y dije, ¿por qué tú no te paraste? Y yo te estaba goceando, párate ¿Tú piensas que él lleva algo quizás contra tú? No, no pienso que lleve nada contra mí ¿Tú fundió? Dije que estabas echando a un ladrón y yo Bueno, ¿qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy entrenador de béisbol de pequeña liga ¿De dónde tú eres? Dice Hector Espínola ¿Cómo te llamas? Rafael Polonia ¿Cómo te llamas?